1, 2, 3, 4 Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno Wasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña Búscanos en Facebook, Wasabara Cuisine, 957-9840 Bueno y llegó la Navidad, aquí a Puerto Rico, gana Mira los árboles preciosos que tenemos Son, para nuestros amigos, son árboles naturales No son de plástico, no, son árboles naturales con un tratamiento Y Lomi es la que le da este tratamiento bien bonito Lomi, buenas noches Hola, buenas noches, gracias por invitarme Para nosotros y gracias por ponernos este estudio tan bonito Claro, a las órdenes, ya tú sabes cómo es Cuéntame Lomi, ¿qué tú le haces a los árboles para que queden así tan bonitos? Mira, esto es un tratamiento completamente natural, biodegradable Este árbol se poda, se embarilla, se mete en máquina y se le da secado Muy bien, y nuestros amigos que estén interesados en tener este árbol de Navidad Para que tú se lo trabajes y se lo puedas poner en su casita Estamos ubicados al lado del Aulet de Canóbanas Y el número que pueden comunicarse es al 888-5555 Y las redes sociales Álboles de... Álboles de Navidad Álboles naturales con nieve de color Muy bien, gracias Lomi Me quedó precioso nuestro estudio, gracias Busquen a Lomi, vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana La Felicidad Tati te desea La Felicidad Tati